El ácido valprodico es un agente antiepiléptico con un mecanismo de acción desconocido, aunque se cree que ejerce su efecto al aumentar las concentraciones de ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, puede potenciar o imitar la acción del ácido gamma-aminobutírico en los sitios receptores postsinápticos, además puede inhibir los canales de sodio y calcio. El medicamento antiepiléptico en mención se usa para el tratamiento de ataques epilépticos simples y complejos, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, epilepsia mioclónica juvenil, trastorno maníaco bipolar, profilaxis de migraña, entre otras. Este fármaco tiene una concentración de 500 mg en 5 ml y forma farmacéutica solución inyectable. La vía de administración utilizada en el ambiente hospitalario es la intravenosa mediante perfusión intermitente. Se debe diluir la dosis en al menos 50 ml de vehículo compatible. Por ejemplo, para una dosis de 400 mg de ácido valpróico se recomienda diluir en 100 ml de solución salina normal al 0,9%, dextrosan agua destilada al 5% o lactato de Ringer e infundir durante 60 minutos o a una velocidad máxima de 20 mg por minuto. La infusión rápida se asoció con un mayor riesgo de efectos adversos. Se debe rotar a tratamiento vía oral tan pronto como sea posible. En la preparación y administración de inyecciones, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos recomienda el uso de guantes dobles y una guata protectora, además de los otros elementos de protección personal utilizados normalmente debido al riesgo teratogénico. Se dispone de datos de estabilidad de 24 horas conservado a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y almacenado de 10 a 25 grados centígrados del medicamento diluido. Por razones microbiológicas, solo debe considerarse cuando el producto se haya preparado en condiciones estrictas de asepsia. Al igual que todos los medicamentos, el ácido valpróico puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlos. Entre los efectos adversos más comunes tenemos, con una incidencia superior al 10%, náuseas, dolor de cabeza, trombocitopenia, temblor, alopecia, astenia, somnolencia, diarrea, mareos y con una ocurrencia entre el 1 al 10%, ataxia, aumento del apetito, zarpullido, dolor abdominal, temblor y dolor de espalda, entre otros. Es recomendable monitorear la función hepática y las concentraciones séricas de amoníaco antes y durante la terapia. Puede causar hepatotoxicidad, especialmente durante los primeros 6 meses de terapia. La terapia debe suspenderse si se produce hiperammonemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!